Bueno, también recorriendo distintos lugares que tienen que ver con el Ejecutivo Nacional también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el basural a cielo abierto y la mejora, lo hablamos con Antonio Lacerna, pero queremos saber, bueno, en base a esto también cómo se va a seguir trabajando, es algo fundamental, ¿no? Sí, sí, la verdad que tuvimos una reunión hace algunos días atrás con la Ministra de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, en donde hablamos sobre lo que venimos haciendo con respecto a la quema de islas y en donde entendemos que está trabada la situación y la herramienta que necesitamos para que esto no siga pasando, más allá de que las quemas no son en nuestro partido, obviamente Varadero se ve perjudicado con todo eso, o la mayoría de las quemas no son en nuestro partido. Después también hablamos un poco de la regulación de la ordenanza de agroquímicos, con la disposición de la provincia para trabajar en esta ordenanza y lo que tiene que ver con una muy buena noticia, ¿no?, que nos confirma la provincia de que está en condiciones de hacer una inversión en nuestra ciudad a través del acceso desde el municipio a la provincia a través de un programa que nos permita sanear el basural, que nos permita trasladarlo, que nos permita trabajar de manera integral con todo lo que tiene que ver con la recolección, la separación de la basura que obviamente se genera en el día a día y con la construcción de un espacio, ¿no?, para que todo eso se pueda llegar a dar en un terreno municipal que también está fuera de la ciudad. Así que la verdad que todavía fue la noticia, todavía no tenemos el convenio para desarrollarlo, pero ya que elija Navaradero como una de las ciudades dentro de nuestra sección para poder realizar esa inversión, nos genera obviamente una gran satisfacción y aparte nos hace cumplir con uno de los objetivos, ¿no?, que también era fundamental con un tema que está muy instalado en nuestra sociedad, como es el medio ambiente, como es el tratado de la basura, como es todo lo que se genera, que hoy va a parar a un basural asilo abierto y que teníamos la responsabilidad y la obligación de poder resolver, ¿no?, así que estamos muy contentos y vamos a empezar a trabajar para poder firmar los convenios y para poder llevar adelante la inversión.